Bueno, Tulio, hermoso homenaje acá en tu casa, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ante todo, buenos días. Bueno, este es un pequeño homenaje a los héroes en Malvinas. Y realmente veo que están muy olvidados. Y todos sabemos que lo de Malvinas es un sentimiento para muchos ciudadanos. Entonces decidí colocar este hermoso pabellón, patio, para hacerle un pequeño homenaje a ellos. ¿Por qué lo hiciste, Tulio? Es un sentimiento para mí en Malvinas. Yo no estuve en Malvinas. Que no se tome a mal, por favor. Pero lo llevas bien adentro. Lo llevo muy adentro, sí. Y vos decís que a causa Malvinas le falta más reconocimiento. Yo creo que tenemos un poquito los héroes olvidados. Y más a la familia, que muchos han dejado la vida. Claro, claro. Bueno, y invitaste acá a los muchachos. Exacto, lo invité a Abel y él invitó a alguien más. Bueno, Abel, felicitaciones, Tulio. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Un placer. Bueno, Abel, contame un poquito lo que sentís. Siempre es lindo tener ese tipo de reconocimiento. Sí, vos sabés que uno, en el trajinar de estos 41 años, como decíamos con Oscar, parece que hubiera sido ayer, porque las imágenes fotográficas están como si hubiera sido ayer. Pero cuando ocurre un hecho asignado por los sentimientos, tiene tanto valor, tanto en nosotros, que es como una caricia al alma, ¿viste? Es como decir, algo bien hemos hecho. Porque a veces uno, en su psicología cree que hicimos algo mal, bueno, porque fuimos a la guerra, porque la vivimos de otra manera al resto de la gente. Pero cuando aparece gente como Tulio que te dice, vamos a coger un pabellón, ¿podés venir? Y sí, ¿cómo no voy a ir? Si es un sentimiento. Cuando hay un sentimiento, al sentimiento no se le escapa, ¿no? Y aparte tomo más trascendencia que un acto, ¿viste? Que al acto vos por ahí vas obligado, hay gente que va obligada. Bueno, está bien. Yo no quería decirlo, pero me ha pasado en muchos actos que escucho, ¿y cuándo termina esto, viste? Y bueno, qué sé yo. Y uno se emociona y uno quiere hacerse fuerte para no mostrar tanta emoción, pero esto tiene tanta emoción como un acto convocado. Por supuesto.